Música 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 Me lavo tu comida, che la culpa no fue bien Después yo no sé nada lo medio en la astronomía Vos sabías bien que yo era mamarracho Vos lo sabías bien si no racho Masjique ya no me reclames No me esperes, flaca, ya no me llames Todos lo saben, prefiero ser MC Hace palolitos de la calle que nací Escúchame bien Esa mano Aplausos Aplausos Aplausos